hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver en este momento es uno que me regalaron para navidad de este año así es y bueno ahora en esta ocasión el turno es para un vehículo chileno y se trata de el camión de unimar bueno aquí podemos ver a este hermoso camión tal cual les dije este es un camión del supermercado chileno unimar tal cual yo les dije tal cual ustedes pueden ver en la decoración del trailer podemos ver que bueno es un juguete alternativo no es un no es un camión de marca no es de ninguna marca es decir como yo ya le dije un camión alternativo pero aunque es un juguete alternativo es igual un vehículo chileno porque tal cual les dije este es un camión de el supermercado chileno unimar porque podemos ver claramente vamos a desprender el trailer o acoplado como quieran decirle del camión y aquí podemos ver qué es que claramente el trailer es de el supermercado unimar podemos ver un logo este logo su logo aquí en él aquí en esta parte y aquí podemos ver que claramente dice el nombre unimar podemos ver también que tiene este logo más grande del del supermercado podemos ver que bueno tienes tres ejes de con seis ruedas podemos ver que esta es la puerta de donde se abre el trailer y se mete la carga pero el trailer bueno no tiene puertas que se puedan abrir y bueno aquí también aquí también tiene el logo de unimar aquí el nombre y también el logo más grande y bueno y la conexión del trailer con el camión bueno aquí podemos ver el gancho el gancho para remolque y así es el gancho para remolque del trailer así que lo metemos y así queda bueno en alguna superficie nos rueda perfectamente porque como que las ruedas en alguna superficie nos rueda perfectamente porque las ruedas del tráiler quedan intactas como pueden ver a veces la rueda del medio no gira y esta rueda deja girar y en cuanto el camión bueno vamos a de nuevo a retirar el trailer el trailer el trailer lamentablemente no tiene no tiene pata estabilizadora y bueno aquí podemos ver que el camión dice el camión es de color negro podemos ver que tiene dice nobel world champion debe ser la marca de este de este camión de juguete aunque no es de ninguna aunque no es de ninguna de ninguna empresa juguetera dice nobel world champion podemos ver un un planeta y podemos ver una línea de color verde verde claro los rines son cromados al igual que los rines del trailer como ver que tiene sus espejos retrovisores sus limpias para brisas su radiadores plateado también al igual que lo limpia para brisas ahí podemos ver donde se pone la patente las luces que no están pintadas como ver aquí los pulmones de aire el tanque gasolina no tiene luces aquí muy muy bonito y ahora vamos a vamos a volver a conectarlo y ahí lo ponemos y ahí está de nuevo una vez más con su trailer bueno no recomiendo mucho este vehículo porque es un juguete alternativo así que no lo recomiendo mucho aunque si quieren comprarlo pueden comprarlo pero solamente en los supermercados unimar no sé si estará disponible en ferias libres o algo así pero bueno así que espero que les haya gustado soy tefe coyote f1 acuérdense por favor de comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando vean este vídeo adiós camifuera chao